¡Suscríbete! ¿De qué te reís? ¿Qué querés, un aumento? Hay que reírse de los chistes estúpidos, porque el que lo hace no se da cuenta que es un chiste estúpido. Voy a hablar con la gente del campo al lado. ¡Pablo, Pablo! ¿Qué te pasa ahora, tío? Se muera de castellano. A ver, dámelo, al fin. Llamá ya mismo a todos. Decirle que vayan a la panadería de Beba. Ya. ¿Pero no están en el hospital? Sí, sí, sí. ¿Están en el hospital? Pero por eso. Decirle que vayan a la panadería de Beba. Que hay parte de la... No, no, está bien, está bien. ¡Estabilate, che! Sí, sí. Eh, Gutiérrez, Scalpanetto, ¿me copian? No, esto es un escándalo. A mí no me van a escrachar. Marcial te pidió que no llame... Hablá. Tenés dos minutos para hablar. Hablá. Bueno, es que parece que... que María Laura encontró el lugar donde estaba escondido el doctor Cruz y que ahora fueron unos peritos que están tomando... ¿Pero le llamaron forense sin autorización? No, no, no. ¿Hay una víctima también? No, no, podés parar. ¿Dónde están, Cancel? No importa, vamos a darle. Vamos a darle ahí las cosas. ¡Juato! ¿Dónde están las empanadas? ¡Juato! Palici, no seas ansioso. Ya está por salir la primera. Aguanté un poquito. No, pero es que no, no se pueden vender. Encerrá todo y yo mañana te explico bien. ¿Cómo que no se pueden vender? Ya tengo todo armado. ¿Me estás cargando? No, pero es que... Bueno, no. Llévenlas adentro. No se pueden vender. ¿Qué pasa? Que no se pueden vender. Eso es lo que pasa. Es una orden de María Laura. ¿Se me está llegando toda la gente? ¿Cómo que no se puede vender? No, no, no. Parece que te volviste loco. No, hace una cosa. Lleva todo, guardá todo. Yo mañana les explico bien, pero se cancela la venta. Cancelen. El doctor ya está ofrendando más. ¿El doctor? ¿El doctor Cruz está acá? Sí, está acá. Está dando una mano. ¿Qué te pasa? Parece. No, nada. Esperen acá un segundo. Yo ya vengo. Esperen acá. Pero no era que no se podía vender. Yo no entiendo nada. ¿Cómo podían armar todo ahí? Padre. Sí. Eh, disculpe. ¿La cocina dónde está? Por acá, derecho. Gracias. De nada. Hace falta más aceite acá, ¿eh? ¿Doctor Cruz? Está detenido. Las manos arriba, por favor. que, que está detenido. Por favor. Y las manos arriba. ¡Ah! Las manos arriba. . ¡Suscríbete!